Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School, de Confama y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Y mi invitada en este momento es Ana Isabel Maya Salazar, ella es la gerente de El Power. Ellos impulsan buenas ideas y transforman en realidad los propósitos de emprendimientos creativos y culturales en Antioquia, Colombia, para que se conviertan en negocios sostenibles y rentables conectados con oportunidades de mercado. Bienvenida Ana Isabel a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, el primer punto que usted nos ponía sobre el tapete y que es importante que lo trabajemos allá justamente, muy bien en consonancia con lo que nos cuenta nuestro invitado, es la importancia de comunicar y comunicarse bien cuando yo estoy emprendiendo. ¿Por qué esa deducción? ¿Por qué es tan importante eso? Pues a ver, en El Power, que nace de una alianza entre Confama y Ruta N, y que estamos acá, no porque seamos un emprendimiento aparte, sino porque nos consideramos un intraemprendimiento, y es todo lo que le ocurre a un proyecto cuando está creciendo al interior de una organización, nos preguntamos mucho qué ocurre cuando no se cuenta lo que se hace. Uno normalmente está tan enfocado en su quehacer y sabe que están los emprendedores participando, están los artistas en los eventos, pero como que pareciera que al final, en un mundo que está tan mediado por la comunicación, siempre queda faltando eso de contarle a los otros que no estuvieron ahí para que se haga efectivo lo que está ocurriendo. Entonces, es encontrar esa justa medida entre la tranquilidad del deber cumplido, pero a la vez de contarle a todos los demás para que el proyecto sea visible, el emprendimiento sea más fuerte, y así vaya generando una ola mayor de información y de comunicación. Bueno, la gran ventaja es que hoy ese intraemprendimiento lo estamos haciendo aquí más visible en la maratón de emprendimiento. Justamente, ese es uno de los objetivos principales que tenemos, es hacer visibles a los emprendedores y a los intraemprendedores. Hay otro que dice que los vínculos y la confianza son el principal capital de un emprendimiento. Eso ha sido súper bonito porque generalmente cuando empezamos a hablar de las necesidades o de qué considera un creativo o un artista que le hace falta a su negocio o a su proyecto, pensábamos o tendemos a pensar desde la institucionalidad que siempre van a mencionar el capital, es como a mí me falta plata, pero hemos descubierto es que es la posibilidad de acercarse a otros. O la posibilidad de conocer otros espacios donde no es tan fácil entrar o desenvolverse. De ahí que el artista, el creador y el emprendedor se encarga de hacer muy bien su producto y su servicio, pero su capital empieza a hacerse realmente efectivo cuando tiene más vínculos y cuando puede relacionarse con más personas en diferentes escenarios, en escenarios diferentes a los que se mueve diariamente. Entonces en el caso de Ana, que viene ahorita después con Taller Sin Borde, en la medida en que Ana puede relacionarse con círculos diferentes a los de la joyería, su emprendimiento va a ser mucho más fuerte. Algo que me llama la atención, Diego y Ana Isabel, es el tema de cómo normalmente las instituciones que apoyan el emprendimiento son entidades muy grandes. Acá son dos que se unen y hay un programa de ellas, un intraemprendimiento que apoya a otros emprendedores. Entonces digamos que hay una relación más de cercanía inclusive. Es una de las cosas que siempre hemos contado en el Power y es la posibilidad de crecer juntos, como también poder, porque tendemos a pensar que cuando un proyecto nace de una institución ya está listo y tiene que ser perfecto y tiene que funcionar súper bien, pero en este caso de entrada hemos dicho todos vamos a crecer con el Power y eso nos ha generado un entorno de confianza que nos ha permitido entendernos desde qué nos falta, qué hacemos y es mucho más agradable trabajar desde ahí. Bueno, vamos a atender acá a la gente que nos comenta. Aroos dice cómo enganchar la familia al turismo saludos de Agrolenials. Dayana Vázquez Aristizaba, saludos desde Bogotá, lindo gatito, pero ya lo etiquetó. Quiere decir que la gente que lo está viendo puede seguirlos por ahí. Esa es la idea, miren lo que son las redes. Así es. Entonces cuando usted ponga ahí el comentario desde dónde es, pues de una vez ponga el link y aprovechamos y entre todos lo vamos a seguir. Ahora mismo lo vamos a seguir. Eso es lo que estamos hablando, cómo se apoyan los unos a otros. Claro. De hecho yo estoy organizando un curso de esta manera, mostrando el comportamiento de la vida, el comportamiento animal, cómo se aplica. O sea, nosotros también somos un equipo por dentro. O sea, hay un equipo trabajando para que nosotros estemos aquí y así es igual en la vida, en la etología. O sea, cómo se apoya un animal en el otro, cómo los dos juntos consiguen objetivos. Bueno, saludo de Arozo desde Guarne en Agrolenial y Cicolenial. Y pregunta si puede contar con ustedes allá, bueno, donde más que ahí lo tienen, para que se comuniquen y miren qué pueden hacer conjuntamente, porque eso se trata de esta maratón de emprendimiento. Mirando aquella cámara, la de la izquierda, nos va a decir, bueno, ¿por qué vincularse con todo lo que ustedes están haciendo? Bueno, más que por qué voy a decir qué, para que a quien le suene y le interese y aplique, pues venga el Power y nos encontremos. El Power trabaja y fortalece emprendimientos creativos y culturales. Cuando hablamos de emprendimiento creativo y cultural, nos estamos moviendo en las diferentes áreas o sectores que se han definido como parte de la economía naranja o la economía creativa y cultural. Aquí tenemos una diversidad muy amplia que va desde arquitectura, artes gráficas, hasta joyería que vamos a ver ahora con Ana, publicidad, música, turismo, gastronomía. Pero entonces lo que hacemos es, pensémonos, no sólo desde la actividad creativa, sino pensémonos desde la necesidad de tener una estructura empresarial sólida y una proyección de nuestros proyectos y de nuestros emprendimientos basadas en la sostenibilidad. Ana, finalmente, ¿qué le quiere preguntar a Diego? ¿Qué pasa con los movimientos involuntarios de la cara cuando uno no puede explicárselos al otro? O sea, todo esto es muy interesante, pero, por ejemplo, se me cuelgan los cachetes y parezco bravo. ¿Qué hacer ahí? Pareces y probablemente lo estés. O sea, si tú no estás a gusto, se va a transmitir en tu cara. Las expresiones faciales es muy, muy importante estarlas chequeando en las negociaciones. Porque si tú estás negociando conmigo y yo veo que algo te incomoda, pues yo puedo en ese mismo momento preguntarte un poco sobre eso para que tú descargues esa inconformidad que tienes y yo pueda resolverla. Porque si tú te vas a casa con eso, pues es muy probable que no se cierre el negocio. Claro, sí. Entonces, es muy importante estar chequeando, por ejemplo, el paradigma del contento y el descontento. Porque nosotros podemos hacer 10 mil tipos de caras gracias a los 44 músculos que tenemos. Pero es muy difícil aprenderse, pues, estas 10 mil configuraciones. Entonces, podemos estar chequeando el contento y el descontento, que simplemente revisar si esa cara pertenece al contento o al descontento, que eso ya es más fácil de ubicar. Y por ahí vamos sabiendo, pues, qué emoción está surgiendo en el otro.